El puerto de Valparaíso recibe día a día miles de cargamentos provenientes del extranjero. El parcentaje de estas mercancías son totalmente ilegales. Vamos con el tercer cajón, la apertura de un frigobar nuevamente. Y aquí nuevamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastillas. A simple vista se ve, todo pastillas, 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 distintos colores. Droga en grandes cantidades, cargamentos multimillonarios descubiertos por aduana en uno de los principales puertos de nuestro país. Todavía se da la cantidad de las drogas más comunes, sería el fuerte, pero ha incrementado dentro del último tiempo lo que son las drogas sintéticas, todo lo que viene de Europa, lo que viene en cuanto al formato pastillas. Lo verá en los próximos minutos, también fuimos testigos de cómo personal aduanero descubrió un irregular ingreso de automóviles de alta gama al territorio nacional. Se trata normalmente de vehículos de alta gama, por lo tanto los ingresos que se generan declarando una cosa distinta pueden ser bastante cuantiosos. Y eso es lo que finalmente genera la atracción de este tipo de movimientos, o sea, las ganancias que se pueden generar con este tipo de operación. Y también le mostraremos cómo una empresa intentó ingresar bajo engaños partes de armas que en Chile están totalmente prohibidas. Que son los visores nocturnos los cuales están prohibidos de acuerdo a la ley 17.798, no pueden ingresar al país. ¿Esa es la ley de armas? Esa es la ley de armas, sí. En el instante usted será testigo en primera persona de cómo aduanas combate el tráfico y el contrabando en el puerto. Una lucha constante que día a día deja impactantes imágenes como estas. Hoy en Contigo en la Mañana, drogas, lujos y piezas de armas, contrabando en el puerto de Valparaíso. Nos dirigíamos a Valparaíso. Estábamos a minutos nada más de llegar al puerto, lugar en el cual íbamos a ser testigos de situaciones insólitas. En el sitio no se recibe personal aduanero. Lo primero que salta a la vista, cientos de containers, importaciones que en algunos casos no están permitidas, como las mercancías falsificadas. En este caso, muchas cajas con jeans de una reconocida marca, pero que no serían originales. Objetos que ingresaron a Chile como contrabando, como los juguetes, que en una oportunidad también fueron descubiertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Saquen más cajas de adentro y las ponemos acá para revisarlas. Son audífonos. Vamos a proceder a contarlos cuanto vien. Nos pudimos dar cuenta que viene mercancía con propiedad intelectual. ¿Qué significa eso? Que es mercancía falsificada. ¿Qué tipo de productos había? Juguetes, cargadores, tenemos zapatillas, poleras de distintas marcas. Aquí están declarados juguetes, juguetes genéricos. Y ahora nos encontramos que en este momento estamos viendo que son juguetes con marcas registradas, que es la muñeca LOL. Muy conocida y muy vendida en el comercio local. Entonces, esto a simple vista y de acuerdo a los documentos que vimos, podemos determinar que esta es una imitación. Cada día en el puerto de Valparaíso los trabajadores son testigos de distintos cargamentos de contrabando que llegan en contenedores. La revisión debe ser exhaustiva. Es un trabajo muy importante porque se da de manera integrada con otras instituciones. La aduana en esto no trabaja sola. Hay un trabajo conjunto con las policías fundamentalmente, con el Ministerio Público. Y esa colaboración entre instituciones fiscalizadoras otorga como producto un hallazgo eficiente, un trabajo eficiente. Y es lo que necesitamos potenciar con el tiempo. Otro de los hallazgos que presenciamos junto a nuestro equipo tiene relación con estas cajas. Estas que estamos viendo acá arriba, ¿no? Exactamente. ¿De qué se trata? Si nos puedes comentar, por favor. Bueno, acá tenemos unos monoculares, que son los visores nocturnos, los cuales están prohibidos de acuerdo a la ley 17.798. No pueden ingresar al país. ¿Esa es la ley de armas? Esa es la ley de armas, sí. Pero, ¿podrían utilizarse estos elementos para armas modificadas que hoy vemos en distintos barrios del país? Más adelante veremos más detalles sobre estas piezas, porque en otro sector funcionarios trabajan con un sofisticado sistema de escáner. Tecnología que toma relevancia a la hora de detectar el contrabando y también las drogas. Esta es la imagen que vemos en pantalla, es la que es producto del camión que acaba de pasar, ¿no? Efectivamente. Esta es la imagen en la cual nosotros podemos analizar lo que viene al interior y de acuerdo a contrasto, diferenciación de imágenes, podemos detectar si hay algún tipo de regularidad. Cada camión que pasa por este lugar debe someterse al mismo examen rayos X, que buscan en detalle cargas ilegales que podrían estar intentando ingresar al puerto. Las cuales muchas veces se declaran productos que no son o productos que ocultan otros, una variedad, desde droga, armamentos, productos no declarados, medicamentos, etc. En algún momento eventualmente se pudo constatar incluso con otro tipo de tecnología que lo que venía declarado absolutamente no correspondía. Se han encontrado contrabando de cigarrillos, se han encontrado un sinnúmero de productos gracias a esto. Nos dirigimos a otro sector, un área clave para detectar diversos contrabandos. El que nos acompaña siempre facilita bastante a lo que es el comercio en cuanto a las inspecciones. Nosotros trabajamos con contenedores de distintos tipos, dependiendo de sus características, refrigerados, secos, algunos de open top, con otras formas para distintos tipos de cargas. El CAN es fundamental acá, ya que nos ayuda a agilizar las inspecciones, dando señales de alerta o no cuando él detecta. En este sitio operan las unidades, caninas, perros que detectan, por ejemplo, droga. Su función es clave y es que tal y como lo verán tan solo minutos, han sido capaces de detectar multimillonarias operaciones de narcotráfico. Sí, básicamente son ilícitos para nosotros, lo que también tiene incluido lo que son pólvora, droga sintética y droga de las más comunes también. Y es que recientemente el puerto de Valparaíso fue el escenario de la impactante operación Europa. Domicilios allanados en Santiago y en Rancagua, una investigación de narcotráfico, un caso que iba a derivar en una de las mayores incautaciones de la historia nacional y latinoamericana. Pero los hechos comenzaban poco antes, cuando al puerto de Valparaíso llegaba lo que parecía ser una simple importación de electrodomésticos. Tras ser recibidos con unidades caninas, la sorpresa fue inmensa. Refrigeradores, lavadoras, cocinas tenían en su interior un multimillonario potín. Vamos con el tercer cajón, la apertura de un frigobar nuevamente. Y aquí nuevamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastillas. A simple vista se ve, todo pastillas, 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 distintos colores. Es el resultado de un trabajo no menor, de varios meses de trabajo de nuestros equipos. Primero, resaltar el gran trabajo desarrollado por los analistas de aduanas, de la policía marítima. Esta es una operación que demuestra el compromiso, la dedicación, el profesionalismo de las instituciones del país. Drogas sintéticas que venían desde el puerto de Amberes en Bélgica, país que forma parte de la ruta internacional de la droga, llegaron a Valparaíso, escondidas en electrodomésticos, pero no pudieron pasar la barrera de aduanas nacionales. Las organizaciones criminales son organizaciones que tienen una mentalidad económica. Las personas que cometen este tipo de delitos no lo hacen porque sean malas, sino que lo hacen porque buscan una utilidad económica, quebrantando los ordenamientos jurídicos. En total, 184 kilos de drogas sintéticas, más de 520.000 dosis de éxtasis en pastillas, encontraron ketamina, cocaína, cannabis y armas. Estas personas están directamente relacionadas con la internación de esta droga de síntesis, que es el éxtasis. Estamos hablando que son más de medio millón de dosis que se han incautado. En su momento, esta fue la mayor incautación de la historia sudamericana. Esto porque el avalúo total superaba los 11 millones de dólares. Todo lo que viene de Europa, lo que viene en cuanto al formato pastillas, en los puertos ha incrementado bastante en el último tiempo. Generalmente se logra identificar el puerto en el cual se embarca. En este caso eran Beres y se hace relación con Países Bajos. La producción y comercialización de la droga sintética, el fuerte, viene de ahí. Es por eso que la función de los perros aquí en el puerto es de suma importancia. El trabajo de estos canes es clave a la hora de detectar cargamentos de droga. Y es que el puerto de Valparaíso ha pasado a formar parte de una ruta para el narcotráfico internacional. No fue hace mucho que nos enterábamos de la denominada Operación Cali. Desde Colombia, una narcoagrupación había enviado casi 300 kilos de marihuana tipo creepy en dirección a Valparaíso. Desde la ciudad de Cali contactan a una persona con el objeto de que transportara la droga hasta Chile para entregársela a unos clientes de esa organización. Escondieron la droga en cargamentos, containers que pretendían ingresar a Chile vía marítima. Tenemos una policía marítima que ocupa técnicas especiales para poder ir chequeando, investigando y también analizando los movimientos de estas bandas transnacionales. La carga efectivamente llegó a Valparaíso. La banda la recogía y la llevaban hasta la región metropolitana. No lo sabían, pero la policía los estaba siguiendo de cerca. Llegaban carabineros al sector en donde esta banda escondía la carga recibida desde Colombia. Algunos intentaban escapar, pero desde el aire los seguían. La captura de esta agrupación era un hecho inminente. Más de 550 mil dosis. 275 kilos de drogas son 550 mil dosis que se evitaron que llegaran a nuestras poblaciones. Carabineros daba con el cargamento que había llegado a Valparaíso desde Colombia. La droga que habían importado mediante este puerto, que para algunos grupos narco es parte de una ruta comercial. Meses más tarde, este mismo grupo iba a protagonizar la operación Cali 2. Ahí intentaron ingresar 400 kilos de marihuana y también fueron detectados. En otro sector nos encontramos diversos automóviles. No son vehículos comunes y corrientes, sino que son de alta gama, autos de lujo. Pero tras esta postal se esconde una historia insólita. Autos como estos de alta gama, Chrysler, por ejemplo, marca Chrysler, se pueden encontrar en las incautaciones que se están realizando acá en el puerto de Valparaíso por posible contrabando. Fíjense, son autos de último modelo que han tratado de ingresar como si fueran autos nuevos, pero en realidad no lo son, aunque parece que no lo son. Con eso se ahorran pagos importantes al fisco y podrían ser declarados como contrabando. Bueno, en general lo que ocurre con las importaciones de vehículos, siempre se hacen revisiones respecto de si es que son autos nuevos o no. En Chile existe una prohibición para que ingresen automóviles usados. En consecuencia, cuando hay algún tipo de importación de este tipo, siempre se verifica la calidad de los vehículos, el origen y la fecha en la cual han sido generados. Y en ese sentido, en este caso en particular, se detectó que algunos de estos vehículos tenían la característica de ser usados y por esa razón quedan retenidos porque no cumplen con la norma nacional, digamos, para el ingreso de vehículos. Son automóviles usados, pero la empresa que los ingresaba desde el extranjero declaró que eran vehículos nuevos. Eso no está permitido según las leyes nacionales. Se expone a las sanciones que la ley establece, digamos, y en este caso puede ser calificado como un intento de contrabando. Y por lo tanto, bueno, ahí es un delito penal y por lo tanto tiene una consecuencia en ese ámbito. Bueno, se trata normalmente de vehículos de alta gama, por lo tanto, los ingresos que se generan declarando una cosa distinta pueden ser bastante cuantiosos. Y eso es lo que finalmente genera la atracción de este tipo de movimientos, o sea, las ganancias que se pueden generar con este tipo de operaciones. Un perjuicio al fisco ahí. Exactamente. Y lo que es peor, un perjuicio a las personas que adquieren este tipo de vehículos, que lo compran como nuevo, pensando que efectivamente son nuevos, y la verdad que no es el caso. Situaciones como esta son pan de cada día para el Servicio Aduanero Nacional. De hecho, la empresa que pretendía ingresar estos autos es un viejo conocido en el puerto de Valparaíso. Se hace el aforo porque justamente la empresa que hacía esta actividad tenía ciertos antecedentes que nos dieron a nosotros luces de que podía haber algún tipo de incumplimiento y por esa razón se genera lo que se llama un perfilamiento y se hace la revisión física para determinar si efectivamente es lo que se declara en la importación. Usted habla de la empresa importadora de los autos, ¿no? Exactamente, eso es. ¿Y esta empresa ya habría tenido en el pasado un historial respecto de importaciones como esta, me imagino? Sí, en general no solo se toma un punto. Pueden ser sumatoria de varios elementos que se van sumando, ¿cierto? Y que permiten determinar que una determinada operación cumple con ciertos requisitos de riesgo y en ese caso se hace un aforo físico y se puede verificar si cumple o no con la normativa que nosotros exigimos para el ingreso a esta mercancía. Los autos de exclusivas marcas y lujosos modelos quedan aquí, detenidos en la quinta región por no cumplir e intentar engañar a aduanas chilenas. Esto implica que cada incautación que se hace, cada retención, genera un proceso de análisis, un proceso sancionatorio. Vamos a hacer una revisión de unos bultos que venían en este contenedor y que no tienen relación con lo que venía declarado. ¿Llamos esto? Sí, por favor, queremos revisar estos bultos. Mira. Esto se hace así. ¿Te das cuenta que esto corresponde a otro producto? Ábrelo un poquitito más. Ok. Estos son hierbas para cocinar, seguramente para un restaurante. Pero esto no viene declarado. Y además esto requiere vistos buenos del servicio de edición a ganaderos, lo cual no cuenta y no está en la declaración de importación. ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Al no contar con los vistos buenos para ser consumidos, podría generarle daño a la población, que no sabemos las consecuencias que podría haber. Un cargamento había ingresado al lugar. Cuatro contenedores llamaban la atención del personal fiscalizador. La carga declarada era diferente a la que había llegado. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Acá tenemos productos que van a ser utilizados para cocinar. Mira. Lo más probable es que esto vaya a terminar en algún supermercado de comida china. Pero no cuenta con ninguna rotulación ni etiqueta, ni tampoco en nuestra carpeta que nos entregaron los antecedentes, cuenta con los vistos buenos que se requieren para ser consumidos en nuestro país. Eran 1.328 cajas en total. Una serie de productos estaban escondidos. La información declarada señalaba que el embarque traía té, pero en el puerto de Alparaíso notaron que eso era falso y que estaban en presencia de un contrabando. Y esto no viene declarado. Por lo tanto, es contrabando. ¿Qué se hace con esto? Esto queda retenido de forma inmediata. Y se hacen las denuncias correspondientes. Venían en otro idioma. Era difícil descifrar de qué se trataba. Tenemos más cajas que nos causan sospecha. Las acomodan de tal manera que cuando nosotros hacemos el proceso de revisión, traten de pasar desapercibidas. Venía declarada una sola impresora. Y vienen 16. Algún producto en polvo no trae ninguna identificación para poder determinar qué es lo que es. Mira. Ropa. Mira. Máscaras faciales. ¿Se requieren visto buenos servicios de salud? Muchos de estos productos podrían llegar a ser dañinos para la salud y que van a parar al comercio ambulante o a los llamados supermercados chinos, donde en reiteradas ocasiones se han detectado alimentos que no están rotulados en español y mucho menos han pasado por una supervisión del ISP. ¿Cuántas de este tipo de cosas siempre encuentran acá? A ver. Es bastante frecuente nosotros encontrar porque las operaciones que ingresan a nuestros terminales portuarios a través de todo el país son seleccionadas en forma previa. a través de filtros que tiene el sistema de informática nuestro de aduana y además hay unas unidades especiales. Bueno, esto es solo parte de lo que fue incautado en el puerto de Valparaíso. Usted no va a creer todo lo que queda. Piezas de arma en exclusiva por Chilevisión. Veámoslo después de los comerciales. Seguimos viendo este reportaje, la visita que hicimos al puerto de Valparaíso para revisar el trabajo de aduanas, los vehículos de alta gama que fueron retenidos por aduanas también en el lugar, partes de armas. Sigamos viendo el reportaje y lo comentamos a la vuelta. Los autos de exclusivas marcas y lujosos modelos quedarán aquí, detenidos en la quinta región por no cumplir e intentar engañar a aduanas chilenas. Esto implica que cada incautación que se hace, cada retención, genera un proceso de análisis, un proceso sancionatorio. Vamos a hacer una revisión de unos bultos que venían en este contenedor y que no tienen relación con lo que venía declarado. ¿Habramos de esto? Sí, por favor, queremos revisar estos bultos. Mira. Esto es así. Te das cuenta que esto corresponde a otro producto. Ábrelo un poquitito más. Estos son hierbas para cocinar, seguramente para un restaurante. Pero esto no viene declarado. Y además esto requiere visto bueno del servicio de gritar a ganaderos, lo cual no cuenta. Y no está en la declaración de importación. ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Al no contar con los vistos buenos para ser consumidos podría generarle daño a la población, que no sabemos las consecuencias que podría haber. Un cargamento había ingresado al lugar. Cuatro contenedores llamaban la atención del personal fiscalizador. La carga declarada era diferente a la que había llegado. Lo mismo, ¿te das cuenta? Acá tenemos productos que van a ser utilizados para cocinar. Mira, lo más probable es que esto vaya a terminar en algún supermercado de comida china. Pero no cuenta con ninguna rotulación ni etiqueta, ni tampoco en nuestra carpeta que nos entregaron los antecedentes, cuenta con los vistos buenos que se requieren para ser consumidos en nuestro país. Eran 1.328 cajas en total. Una serie de productos estaban escondidos. La información declarada señalaba que el embarque traía té, pero en el puerto de Alparaíso notaron que eso era falso y que estaban en presencia de un contrabando. Y esto no viene declarado. Por lo tanto, es contrabando. ¿Qué se hace con esto? Esto queda retenido de forma inmediata. Y se hacen las denuncias correspondientes. Venían en otro idioma. Era difícil descifrar de qué se trataba. Tenemos más cajas que nos causan sospecha. Las acomodan de tal manera que cuando nosotros hacemos el proceso de revisión, traten de pasar desapercibidas. Venía declarada una sola impresora. Y vienen 16. Algún producto en polvo no trae ninguna identificación para poder determinar qué es lo que es. Mira, ropa. Mira, máscaras faciales requieren visto bueno el servicio de salud. Muchos de estos productos podrían llegar a ser dañinos para la salud y que van a parar al comercio ambulante o a los llamados supermercados chinos, donde en reiteradas ocasiones se han detectado alimentos que no están rotulados en español y mucho menos han pasado por una supervisión del ISP. ¿Cuántas de este tipo de cosas siempre encuentran acá? A ver, es bastante frecuente nosotros encontrar porque las operaciones que ingresan a nuestros terminales portuarios a través de todo el país son seleccionadas en forma previa a través de filtros que tiene el sistema de informática nuestro de aduana y además hay unas unidades especiales de análisis de inteligencia que logran pinchar, le llamamos así, los contenedores que queremos revisar en base a antecedentes, en base al importador, a distintos perfiles que trabaja el servicio. Pero no solo comestibles, sino que también medicamentos. Nos dirigimos a otro sector, un área clave para seguir detectando elementos que podrían llegar a ser ilegales. En este específico sector llegan las cargas con mercancías que arriban a Valparaíso desde el extranjero. Aquí notamos rápidamente la presencia de un cargamento llamativo. Bueno, acá tenemos unos monoculares, que son los visores nocturnos los cuales están prohibidos de acuerdo a la ley 17.798 no pueden ingresar al país. ¿Esa es la ley de armas? Esa es la ley de armas, sí. Y las otras son mercancías que si bien es cierto la ley 17.798 le permite el ingreso, debe venir con visto bueno. Se trata de partes de armas. La carga contenía decenas y decenas de miras para rifles y pistolas. Son objetos prohibidos, según la ley de armas en Chile. Se detecta de que vienen declaradas no como miras telescópicas, como lo que estamos viendo acá, sino que como telescopio venían. Por lo tanto, el funcionario percatarse de que era distinto proceder a la retención por contrabando, porque no venía declarado lo que indicaba en el documento aduanero y además percatándose de que faltaba el visto bueno de la DGMN. ¿Y estas miras telescópicas, para qué sirven o para qué son usadas habitualmente? Para las armas de aire comprimido. Por eso es que están reguladas por la Dirección General de Movilización Nacional. Para ingresarlos al país los hicieron pasar por telescopios, pero no, son elementos para armas, que si bien pueden ser usados de manera deportiva, también para adaptar armas de fuego. Son miras y fueron declaradas como telescopios, claramente no son telescopios. Acá funcionarios de la aduana nos advierten que podrían ser para estas armas de Airsoft, que no son letales, pero perfectamente en función de la modificación a los cambios legales que se hicieron en la ley de armas podrían ser tan declaradas como elemento hoy día prohibido, pero además podrían ser adaptadas a armas reales, ¿no? Así es. Como le indicaba anteriormente, de acuerdo a la ley 17.798, esta mercancía que se ve acá, que es un visor nocturno, está prohibido porque puede ser adaptada a un arma letal. Por lo tanto, no puede tener ingresos a Chile. ¿Van a estar retenidas acá hasta que tengan sus vistos buenos, hasta que se haga bien el procedimiento o, en su efecto, son destruidas? En este caso, como son mercancías prohibidas, no van a ingresar de ninguna manera. Como lo ven o son pocas, se trata de una gran cantidad de estos elementos que, recuerde, según la ley vigente, están absolutamente prohibidos. En paralelo, logramos detectar que en ese mismo sitio se encuentra un automóvil totalmente tapado, el que está retenido hace un tiempo en el puerto de Valparaíso. Se trata de un automóvil exclusivo, un modelo Cobra, avaluado en medio millón de dólares, que entró por partes a Chile y no fue declarado como lo que es, un auto completo. Es por eso que actualmente se encuentra retenido en este lugar. En medio de una batalla legal entre el importador y el servicio aduanero, el vehículo de lujo, el mismo que ve en imágenes de referencia, permanecerá acá hasta que todo esto se resuelva en tribunales. Principalmente yo diría que es la extracción a la propiedad intelectual. Hay mucha carga, mercancía que llega que no corresponde a lo que se declara efectivamente, y desde allí se van apareciendo otros ilícitos, el contrabando de todo tipo de mercancías. Ustedes vieron una variedad grande de mercancías que aparecen declaradas de una manera y en realidad son otras, o están prohibidas, o necesitan algún tipo de utilización que no fue otorgada. Y todos esos elementos, digamos, son variedades de situaciones que tenemos que enfrentar y descubrir permanentemente. Mercancías prohibidas, drogas y diversos productos que ponen en riesgo la salud. Esto es solo una parte de la labor que realizan en aduanas funcionarios que de manera cotidiana revisan múltiples cargamentos para evitar que ingresen y sean comercializados en nuestro país. El tráfico de drogas es el motor del filo organizado. Nos adentramos en el puerto de San Antonio. Contrabando y delitos contra la propiedad intelectual. Tráfico de drogas, tráfico de armas o partes y piezas de armas de fuego. Fuimos testigos de diversas incautaciones. ¡Aquí a los que no se vuelan! ¡Aquí a los que no se vuelan! Estadísticas del puerto de San Antonio hablan de comisos sobre 900 kilos de marihuana el año pasado y una cantidad no menor de kilos de drogas sintéticas. Es un fenómeno nuevo que nosotros no estábamos acostumbrados a recibir aquí en el puerto de San Antonio y nos llama la atención de que hoy en día estén comercializando esas cantidades de este tipo de drogas. Tener la certeza de cuánta es la droga que se mueve por el puerto de San Antonio no tiene respuesta. Toda vez que nosotros podemos informar solamente lo que se detecta. Hoy en reportajes de Contigo en la mañana, armas, contrabando y narcotráfico en el puerto de San Antonio. Es la principal entrada y salida del comercio chileno. Obten a nivel latinoamericano por sus 22,5 millones de toneladas de carga que movilizó en 2022 y los más de 6 mil millones de dólares que aportó al fisco. Esas buenas cifras, sin embargo, chocan con una realidad que golpea. Toneladas de droga, miles de piezas de armas y un contrabando de mercancía desatado. Lo que ven imágenes. A simple vista parecen ser planchas de madera, pero en su interior se escondían casi dos toneladas de droga, específicamente de cocaína. El procedimiento que nos convoca está relacionado con mercancías que son enviadas desde Bolivia. Pasan por el puerto de Arica y son finalmente derivadas a otros puertos del mundo de acuerdo al intercambio comercial que posee Bolivia. Desde el puerto de San Antonio encendieron sus alarmas y dieron aviso al puerto de Arica. En esta oportunidad, gracias a la información compartida entre la aduana de San Antonio, la Policía de Investigaciones de San Antonio, se crearon perfiles de riesgo por nuestra unidad de análisis e inteligencia, los cuales permitieron poder detectar un cargamento compuesto o contenido en dos contenedores. La Policía de Investigaciones, en conjunto con personal de aduanas, lograban interceptar el sospechoso cargamento. La droga estaba escondida como parte de la estructura de las planchas de madera laminadas. Venía desde Bolivia, pasó por Arica. Desde San Antonio dieron aviso al norte de Chile que desde ese punto saldría un cargamento con rumbo a Europa. Que permitió, finalmente, separar de las cargas 530 planchas de madera, las cuales en su interior se encontraban perfectamente adosados, de manera oculta, droga, que al ser llevada a su análisis, arroja como resultado base de cocaína. El peso total aproximado rodea las dos toneladas y su valor comercial en Sudamérica es alrededor de 1.600 millones de dólares, el cual prácticamente puede ser duplicado o triplicado en Europa y los países aledaños. El puerto de San Antonio también tendría participación directa en otro hecho delictual, como por ejemplo en el siguiente caso. Gravineros llegaba hasta un conocido centro comercial, en la comuna de Las Condes. A quien vemos en imágenes es un narcotraficante albanés, quien junto a dos ciudadanos chinos y otro peruano, pretendía poner a prueba el puerto de San Antonio para establecer una nueva ruta de droga con destino a Rotterdam, Países Bajos. Agentes encubiertos del OS7 siguieron los pasos de la banda hasta la ciudad de Viña del Mar. El albanés y los demás integrantes tenían una reunión clave. Aquí habrían acordado trasladar droga desde Chile a través del puerto de San Antonio hacia Europa. Los ciudadanos chinos iban a financiar la operación. Aquí vemos que llevan una bolsa roja, caminan tranquilamente por la calle, pero en el interior hay 73 millones de pesos. Sin embargo, estaba siendo monitoreado por la Fiscalía Regional de Valparaíso y el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítima de la Armada, en conjunto con el OS7 de carabineros y aduanas. Y se realizan seguimientos de las personas identificadas, también se realizaron escuchas telefónicas y se utilizan drones, lo cual es sumamente importante, ya que nos puede dar otra visual de lo que está ocurriendo. Y además nos dividimos en distintos ángulos. No solamente seguimos a una persona, sino que seguimos a toda esta organización criminal, como se pudo ver en esta operación albana, donde aparte de esta persona que era uno de los principales investigados, también se siguieron a los chinos y hasta peruanos que conformaban esta organización. El plan era introducir 100 kilos de cocaína en un contenedor, pero mientras tanto la droga se almacenaba en un departamento de recoleta. No hay muebles ni habitantes, solo un sujeto, dinero en efectivo y casi 100 kilos de cocaína. El lugar estaba destinado al copio de la droga y el ciudadano peruano actuaba como enlace. La verdad es que nos vemos por lo general no solamente que estas organizaciones son de una nacionalidad, sino que son distintas nacionalidades. ¿Cuál es el fin? Que una incorpora la droga, otro ve el tema del financiamiento, del dinero, otro la distribución, otro el transporte. Cada una tiene su función dentro de esta organización. Este caso, lo del albano, que fueron más de 100 kilos de cocaína, tenían como fin Europa. Entonces, la idea de ellos fue incorporar esta droga en primera instancia a Chile para posteriormente sacarlos por los puertos de Chile, por uno de los puertos de San Antonio, que está bien, es muy prestigioso en el exterior, es muy bien visto y además es un puerto muy grande. La participación de un albanés en un caso de narcotráfico no es algo muy común en Chile, pero en distintos países de Latinoamérica se ha visto a ciudadanos de Albania vinculados a la introducción de complejas mafias europeas en la región. Usted me habló de un ciudadano chino y un ciudadano albanés. El informe de Naciones Unidas de las cocaínas, el último que se publica en marzo, promovido por Krimjas y por la Juno DC, lo que aparece es la constitución de las mafias albanesas en Colombia, sin violencia, sino haciéndose cargo del negocio, junto con la mafia calabresa italiana por el lado de Brasil, lo que se denomina endrangueta. Esto de que un albanés esté en Chile no es casualidad. El lugar de detención también no es casualidad. La advertencia está y las autoridades lo saben. En marzo de este año la ONU alertó que traficantes internacionales utilizan al puerto de San Antonio para blanquear sus rutas. Chile también es utilizado como país de tránsito de cocaína traficada desde Colombia y Perú hacia Europa y Estados Unidos. En particular a través de barcos que parten del puerto de San Antonio. Esto incluye una estrategia en la que los bienes en contenedores se importan nominalmente y se reexportan, de modo que el país de salida aparezca como Chile. Nosotros trabajamos principalmente de manera preventiva para evitar que nuestros puertos, ¿cierto?, sean utilizados tanto para el ingreso como para el blanqueo de ruta para exportación de droga hacia otros países. Muchas veces la droga no pasa por San Antonio, y es en otros puertos donde se rompen los sellos de los containers y se carga con estupefacientes. Pero la que sí logra pasar o la que es detectada no es menor. Para acceder, para llegar la mercancía hacia el mismo puerto, los sellos de seguridad de los contenedores son entregados a los conductores, es decir, a los transportistas, a los camioneros, para hablar en un lenguaje más coloquial. Y esos camioneros son los que pasan de una empresa a otra para luego, antes de entrar al puerto, sellar el contenedor. Imagínense el riesgo que significa eso. De hecho, en febrero también se desbarató una de las mayores operaciones de tráfico de drogas sintéticas en la historia. Y en total, en los últimos tres años, se han incautado más de seis toneladas de droga en el puerto de San Antonio en operativos policiales con nombres que llaman la atención. Operación Azteca 1 y 2 o la Operación Jalisco. Pero de eso ya le contaremos más adelante. Aquí se moviliza carga de todo tipo. Cobres, cerezas y fresas son los principales productos que salen desde sus terminales, mientras que los automóviles son los que más ingresan por esta vía. En el puerto de San Antonio se mueven alrededor de 4.000 camiones diarios, por lo que tendrá que ver, cierto, que es un movimiento bastante amplio. Sin embargo, entre medio oculto en esos contenedores circulan millones de mercancías de contrabando. El año pasado, por ejemplo, se incautaron 5,8 millones de unidades de artículos contrabandeados de todo tipo. Y en los últimos cinco años, la cifra llega a 17,6 millones de unidades. En el espacio portuario, los delitos, principalmente, los que tienen mayor volumen de ocurrencia, estamos en primer lugar frente al contrabando y delitos contra la propiedad intelectual. Es decir, ingreso de mercadería no declarada y que corresponde a mercadería que es falsificación de marcas registradas. Por otra parte, también existen delitos de propiedad industrial. Es decir, el ingreso de mercadería no declarada y que corresponde a imitaciones, a diseños patentados. Toda esa carga, o al menos la sospecha, debe ser controlada y revisada por funcionarios de aduanas. Del total, un 3% pasa a chequeo manual o vía escáner. Este último ausente durante meses en el puerto de San Antonio opera básicamente para frenar el contrabando. La incautación de droga es más bien un trabajo de inteligencia. Hoy día estamos operando con un escáner acá. Estamos a la espera de la entrega del equipo nuevo que se compró este año para este puerto, que es parte de una inversión no menor de parte de esta nueva administración, en la cual nosotros hoy día estamos comprando 5 equipos, un precio de alrededor de 3.200 millones de pesos cada uno de ellos. Inversión que no se hacía acá en la aduana desde el año 2017, que fue la última vez que se invirtió en este tipo de tecnología. Ropa, juguetes, cosméticos y medicamentos son los productos más contrabandeados. Todos se detectan por diferencias de contraste que don Manuel y su ojo entrenado por 15 años logran captar. Osvaldo, ¿cómo estamos para escaneo? Patio despejado, cabina lista. Perfecto, procedemos a escanear. Listo para escanear, despejar área. El trabajo que despliega aduanas y la armada en el puerto de San Antonio es complejo. El escáner estuvo sin funcionar durante meses y la cantidad de funcionarios no parece ser suficiente. Todos lados falta gente y falta recursos, pero lo que hacemos nosotros es una presencia permanente en el puerto de San Antonio que se ve complementado y potenciado con el personal de la Gobernación Marítima, en este caso el personal de Dipolmar, y también con personal de apoyo que llega de Directe Mar en patrullaje, cierto, preventivo o actividades programadas que realizamos en el puerto de San Antonio. Pero a su pregunta, si falta gente y recursos, por supuesto que los recursos en todos lados son limitados y todos quisiéramos tener más recursos y más gente. Los hallazgos de contrabando, sin embargo, aparecen diariamente y no siempre se trata de zapatillas o ropa de vestir. Hemos tenido incautaciones de armas de guerra en el puerto de Iquique el año pasado en nuestro país. Fusiles AR-15 que no se sabía para dónde van, pero en definitiva fueron incautados y finalmente detenidos un pequeño grupo de personas extranjeras encargadas, digamos, a cargo de esa internación. Asimismo, en el puerto no existen guardias, existen guardias de seguridad como son, y lo hemos dicho varias veces, como los que existen en un banco o en un mall. No hay policía, menos vínculos con policía extranjera ahí adentro del puerto. De manera irregular, en medio de containers y productos que entran al país formalmente, aduanas incautó 46.000 piezas de armas y elementos de protección personal solo en 2022. ¿Y cómo están los niveles de fiscalización de armas que se esté dando en el puerto de San Antonio? Bueno, nosotros en general tenemos un sistema de análisis de riesgo que nos permite establecer planes integrales de fiscalización en cada una de las áreas que nosotros consideramos de mayor riesgo. Y en ese sentido, armas es una de las áreas que nos interesa. Para que se haga una idea de la magnitud de estas incautaciones, en 2021 ya había dado cuenta de un decomiso evaluado en 211 millones de pesos, 12.000 artículos correspondientes, 3.000 pistolas eléctricas, 700 linternas con electrochoc y 9.000 unidades de gas pimienta. El contrabando en el puerto de San Antonio es una lucha diaria para los fiscalizadores que ahí trabajan. Drogas, armas y, claro, también medicamentos aparecen por todos lados. Por ejemplo, este container viene desde Haití y llamó la atención de funcionarios de aduanas, pues quien envió el cargamento desde Centroamérica dejó como contacto un simple correo hotmail. Indicios como ese son clave para decidir abrir el cargamento. Y nos vemos hoy día enfrentados a dos elementos bastante curiosos. Primero, que la carga esté en piso, digamos que esté desordenada. Lo normal es que esta carga venga en pallet. Y segundo, que al interior, al fondo, se encuentra, digamos, una serie de productos que no están declarados. Adentro, la sorpresa. Lo que parecía una importación de bebidas, en realidad lo era, de productos de belleza para la comunidad haitiana local y muchas cajas de medicamentos que en su mayoría deberían venderse con receta médica. Y sometía a una fiscalización con los medios de tecnología no invasiva, también un escáner, en la cual también alertó bultos que no consistían a los efectivamente declarados. No tiene ningún tipo de permiso, ni siquiera del Servicio de Salud. Efectivamente se constató que viene mercancía regular, este contenedor debe ser vaciado completamente. Muchos de estos medicamentos van a parar al comercio ambulante, a ferias y a locales que no están autorizados para su comercialización. Gracias a la labor de nuestro analista se pudo determinar que este es un contenedor riesgoso. Y hoy día cuando lo abrimos, lo que nosotros llamamos el aforo físico, nos encontramos además de estos productos de belleza como bronceadores, con una serie de medicamentos, algunos tan cartulados como amoxicilina y ampicilina, pero nos encontramos con algunos productos que no sabemos efectivamente qué es lo que son. Le hicimos los test de droga respectivo, no es droga, pero habría que investigar un poco más para saber de qué se trata este producto. Que no viene ni cartulado, no viene ni etiquetado. Aquí también una serie de supuestos medicamentos que no sabemos si efectivamente son. Mientras no tenga la autorización del Servicio de Salud, estos productos no pueden ser comercializados en Chile. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de incautarlos y generar las causas respectivas. La vigilancia preventiva de Directemar, la inteligencia policial y la coordinación con autoridades marítimas de otros países es fundamental para atacar el tráfico de drogas. ¡Alto de vero! ¡Alto de vero! Directemar, por ejemplo, realiza una vigilancia preventiva de los cascos de buques que vienen de países que constituyen la llamada ruta de la droga. El trabajo con los robots submarinos es un trabajo que hace permanentemente aquí el personal diplomado de la Gobernación Marítima de San Antonio. Ese trabajo se hace perfilando ciertas rutas de los buques. Ahí se inspecciona no los contenedores, sino el casco de los buques para evitar el ingreso de droga adosada a los cascos a través de parásitos más conocidos como contenedores submarinos. El dron marino puede desplegarse hasta 300 metros bajo el mar y cuando se requiere también operan buzos en la inspección. Objeto ver que no tengan nada adosado, ninguna sustancia ilegal que pueda ser adosada al casco, ya que es una forma de traficar a nivel internacional con los buques mercantes. Adelante tiene un brazo hidráulico que nos permite con sus tenazas poder tomar ciertas sustancias que podamos encontrar abajo, poder aperturar algún tipo de compuertas que existan bajo agua, alguna rejilla, tomar algún tipo de cabo o cuerda que esté sumergida. El último decomiso mediante esta técnica fue hace cinco años. Hoy es una herramienta disuasiva. Al igual que la presencia del escáner, los grandes golpes al narcotráfico en el puerto han sido más bien operativos que nacen del intercambio de información con otros puertos de la llamada ruta de la droga. Así como San Antonio concita la atención por la circunstancia de mover gran cantidad de carga, los puertos europeos y del hemisferio norte que concitan la atención son aquellos donde las empresas navieras han concentrado sus operaciones de arribo de carga. Y ahí tenemos el puerto de Rotterdam, tenemos el puerto, también tenemos San Veres, existe Sevilla, existe, por ejemplo, también en Sudamérica está Callao, pero las rutas están definidas principalmente por la cantidad de carga que concentran los puertos. Ya la habíamos adelantado al principio, este año aduanas Directemar PDI Carabineros han dado dos grandes golpes al narcotráfico, la operación al vano y el histórico intento de internación de 140 kilos de éctasis al país. Surgió gracias al análisis de inteligencia de una incautación previa realizada en el año 2022 en la ciudad de Quique por la PDI, en la cual se identificó una mujer que sería una posible receptora de drogas sintéticas aquí en la región metropolitana. Es histórica, sí, pues forma parte de una mega operación de narcotráfico que nació en Rotterdam en 2022. 325 kilos de éctasis decomisados en los puertos de Iquique y San Antonio. Muy bien. Este año el puerto de San Antonio ha sacado 240 kilos de droga de circulación. En los últimos tres años 6,7 toneladas. El grueso de esos decomisos son producto de tres mega operativos vinculados a México, un país con serios problemas con el crimen organizado y el narcotráfico. Hablemos de la operación Jalisco y Azteca 1 y 2. Corría 2021 y la pandemia aún afectaba al comercio mundial y al tránsito de buques, pero el narco, como se sabe, no para. Este año fue clave para el tráfico de drogas, pues fue un intento formal del temido cartel mexicano Jalisco Nueva Generación de entrar al país. Pude incautar más de tres toneladas de marihuana tipo Kripi, que esta era proveniente desde México. La operación Jalisco como la pudimos llamar. Intentan ingresar droga a nuestro país, pero ahí se encuentran con la barrera de aduanas y la armada de Chile que proceden a la incautación de esta droga y posteriormente trabajan en conjunto con Carabineros para proceder a la detención no solo de la persona que ingresa la droga, también de los receptores de esta. Agentes encubiertos y casi ocho meses de vigilancia permitieron decomisar varios envíos de droga que totalizaron 2,6 toneladas de marihuana Kripi. No fue la única operación que fue desbaratada así ni que vincula el narcotráfico mexicano con el puerto de San Antonio. Entre 2020 y 2022 dos grandes intentos de internación de marihuana también tipo Kripi fueron desarticuladas por las autoridades su nombre Azteca 1 y 2. Esta investigación se inició el año 2019 ya con resultados el año 2020 en diciembre del año 2020 en donde se incautó una cantidad muy importante de droga en ese caso se incautaron alrededor de 3.500 kilos de cannabis a lo que se suma a lo que se suma la incautación de esta semana en donde esta misma organización criminal fue sorprendida en poder o intentando ingresar al país la cantidad aproximada de 900 kilos de cannabis no es casualidad que narcos internacionales busquen internar marihuana Kripi al país esta modalidad es 10 veces más potente que la marihuana tradicional cabe destacar que la cantidad de droga incautada en esta ocasión a 4.500.000 dosis que estamos sacando de este mercado informal también es necesario decir que esta droga venía desde los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo que como ustedes ya saben son puertos que están controlados por el cartel Jalisco Nueva Generación por lo tanto estamos hablando de una organización que se vincula con una organización internacional de gran envergadura los intentos de los carteles por ingresar droga al país no pararán el contrabando tampoco por eso son clave los tres nuevos escáner con los que el gobierno dotará otros puertos del país que como el de San Antonio están en la mira del crimen organizado internacional